Quejas de acoso laboral contra la Ministra de Trabajo La Ministra Gloria N. Ramírez enfrenta una queja sobre acoso laboral. La Ministra de Trabajo, encargada de velar por los derechos y la dignidad de los trabajadores, enfrenta una demanda por acoso laboral. Se trata de una queja interpuesta por Pablo Edgar Pinto Pinto, director territorial del Ministerio de Trabajo en Bogotá, contra Gloria N. Ramírez, ministra de Trabajo, y contra Guillermo Andrés Rojas, secretario general del mismo ministerio. Desde la llegada de la ministra, conocida por su defensa de los derechos laborales, ha intentado que el señor Pinto renuncie a su cargo simplemente porque no comparte su apelación política. Al no lograr su renuncia, se ha desencadenado una persecución y acoso a diversos niveles. Este problema no se limita únicamente a este caso, ya que Emi Castro, inspectora del Trabajo y Seguridad Social, también ha presentado una queja por acoso laboral contra Fabio Andrés González, director de Antioquia.